Quisiera saber si esta noche yo Te puedo volver a ver Y que me regales un último beso No es mi amor, no me siento solo Simplemente quiero ir a tu otra vez Y poder abrazarte mucho más fuerte que ayer Hoy te quiero explicar todo lo que mi corazón siente por ti Que te extraña tanto y por las noches te llora Que necesito ver tus lindos ojos para poder estar bien Aunque solo sea una última vez Y te diré lo mucho que te extraño Y que esta noche quiero dormir entre tus brazos Te oye mi amor cuando te amo Y perdóname si algún día te hice daño Te quiero contigo todas las noches Y mi guitarra y yo Te pedimos en esta canción Que regreses por favor Y mi guitarra y yo Y mi guitarra y yo Después de todo lo que hemos pasado es difícil olvidarte Quiero recuerdos por delante Y no mi amor es que yo me aferre a estar contigo siempre Simplemente que el amor que por ti siento Es demasiado fuerte Pero si te tienes que ir yo lo aceptaré Y aunque me duela tanto libre te dejaré Oye mi amor cuando te amo Y perdóname si algún día te hice daño Y aunque me destruyo todas las noches Mi guitarra y yo te pedimos en esta canción Que seas feliz y no regreses por favor Y aunque me duele dejarte Te amo tanto Por eso Voy a decirme tranquila Que seas feliz Y no regreses por favor Te amo tanto No regreses por favor No regreses por favor No regreses por favor